Hola que tal amiguitos como estan? Espero que esten muy bien, al dia de hoy nos encontramos en Pokemon Quest, Pokemon Cubitos Para mas o menos decirles como es que funcionan los cupones, los tickets y que pueden hacer con ellos para que sea de una manera mas eficiente Y no esten gastando a lo loco y que esten gastando bastante correctamente con estos cupones Para que sirven los cupones? Bueno principalmente sirven para ayudarte en el juego En que te pueden ayudar los tickets o los cupones? Te pueden ayudar en avanzar rapidamente en hacer tus recetas Si no te quieres esperar puedes gastarte estos 30 cupones para que salga rapidamente ahorita el Pokemon y no tengas que hacer las expediciones Si por ejemplo aqui tengo 3 me van a pedir 30, si solamente tengo 2 o me hace falta 1 pues me van a pedir 10 y 20 correspondientemente Porque cuestan 10 tickets por cada misión entre paréntesis que se puede hacer ok? Asi es que eso tengan en cuenta Otra es rellenandote tu bateria que bueno ahorita vamos a ver cuanto cuesta porque la verdad como este yo casi siempre nunca lo relleno Ni gasto tickets ni cupones en hacer lo de las expediciones Pues la verdad yo me espero La verdad no te tienes que andar comiendo ahi la vida para sacar rapidamente tu Pokemon No esperate que te puedes esperar un ratito mas en lo que se junta tu bateria En lo que estan tus mermitas y todo eso No te gastes tus cupones en estas porque la verdad no se necesitan Y cada vez vas a estar jugando mejor ok? Asi es que de eso despreocupate Tenemos otra forma de gastar los cupones que son en los adornos Que aqui si que si los vas a necesitar bastante bastante coqueto ok? Otra forma bueno aqui tenemos por ejemplo el cojín Flareon Que te esta aumentando los ingredientes color rojo Y bueno este es un maximo que puedes encontrar por dos Esto ya los voy a estar explicando despues posteriormente Que creo que nos va a venir bastante bastante genial Ahora como podemos conseguir tickets rapidamente facilmente y de una manera coqueta y bonita La primera seria pues basicamente haciendo los logros Los logros nos van a dar como una recompensa por hacer algunas cuantos logros que debes de realizar Por ejemplo aqui yo tengo uno que bases del fortalecimiento pues me dan aqui tickets No se cuantos me habran dado pero bueno esos son los principales ok? Aqui tenemos tambien cocinillas me imagino que debes de cocinar tres veces y te dan cupones No se cuanto aqui me habran dado pero creo que en esta zona si te van a estar dando bastantes cupones Por ejemplo entrenamiento de nivel uno de uno ha de ser como que tipo tutorial pues te dan cuponcitos Otros cupones TP no se como nos lo dieron pero nos lo dieron Pokédex no se este a captura 10 pokemon diferentes y ya te dan este cupones Y eso la verdad que se agradece bastante No se si por aqui tenga uno pues no creo que necesito pasar a otra fase Para que me den otro tipo de cupones de logros Ah pues no aqui ya no voy a recuperar cupones pero aqui en desafios si Porque aqui tambien te van a estar dando cupones Por ejemplo derroche de fuerza Eh avanza eh alcanza un valor de ataque de 1500 y te van a estar regalando 10 cupones No todos son iguales por ejemplo vamos a ver uno de aqui abajo Igual te estan dando 10 Aqui por ejemplo te estan dando 5 Recicla 100 piedras P Y esto pues te va a ayudar poco a poco en alcanzar un poquito de tus cupones para poderlo comprar Por ejemplo aqui me estan dando otro Que me imagino que se va a estar esto desbloqueando cuando estemos avanzando en el juego Pero por ejemplo aqui ya tengo que me han dado cupones Y esto la verdad que te ayuda bastante Por ejemplo aqui si son de de cuanto es de 5 es esta y este es de 10 Osea vamos a imaginar que todas son de 10 no Perdón de 5 Aqui serian eh 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 80 eh cupones que te van a estar regalando Haciendo los desafios que te que te estan marcando aqui La verdad que no son difíciles de realizar Y al paso del tiempo tu los vas a hacer poco a poquito No te desesperes tu juega tu juego Poquito a poquito tranquilito Y pues a medida que vayas avanzando en el juego Pues lo vas a terminar haciendo Y te van a estar regalando unos cuantos cupones Por ejemplo aqui yo tengo 655 cupones Que bueno ya me he gastado pues bastantes cositas Comprando adornos He comprado pues mas que nada adornos eh Porque lo demas no lo he utilizado No lo he utilizado aqui para acelerar este proceso Ni las baterias porque ya yo cuando juego Pues solamente juego lo que tengo aqui de baterias Y ya San San se acabo No me estoy rompiendo el coco Esperando y gastandome todo Todo eh los cupones En hacer eso yo no se los recomiendo Mejor esperense Hagan sus fases Y tal 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 Eh otra forma de conseguir los tickets Los cupones Es pues comprándolo Si ni modo amiguitos Esa es una cosa que ha metido tambien Nintendo Principalmente para sacar un poquito De dinero de su juego Y claro esta bastante bien que Que ellos pues tengan esta opcion Ya que pues es un avance bastante bastante importante Bueno por ejemplo aqui Tenemos la expedicion triple Que esta expedicion pues bueno Eh nos van a estar dando Estos tres que tenemos por aqui Que te des el lote de expedicion Que te va a estar dando por ejemplo Aqui Eh Plata que puedes reparar Simultianamente Cupones TP disponibles Promociones de 20 Esta Este pokeball que tenemos aqui Nos va a estar ayudando Nos va a estar ayudando En conseguir mas Eh Mas cupones Esto es Bueno ahorita se los voy a explicar Eh de una manera un poco mas sencilla Espero que no se me enreden Pero bueno esto si es forma Para que tu lo puedas Comprar Lo tienes que comprar Y te van a estar regalando Por ejemplo aqui 300 Aqui te van a estar dando 100 100 100 Y aqui tambien tenemos Unas piedras de poder De tus pokemon Para poder eh Juntarlos Y aparte te dan 100 extra No se cuanto cueste Una de estas cositas Pero me imagino Que debe estar un poquito elevado Creo que yo gaste En este Porque yo me lo compre Creo que como unos 500 pesos Mas o menos Y entonces Esto nos ayuda En el juego Yo practicamente Esto lo hago Porque Porque es mi trabajo Básicamente Entonces Tengalo eso en cuenta Que te van a estar dando Pues este lote Y si ustedes van a gastar Les recomiendo Que gasten en este Porque en este Les van a ayudar bastante Aparte de que te dan Las ollitas Que es la unica forma De conseguir Mas ollitas Pues es comprándolo Básicamente Entonces Tengalo eso en cuenta Si van a gastar Pues yo Les diria que gastaran En este Porque aparte de este Te van a regalar Otra Otra pokeball master Que aqui la tenemos La master ball Que nos va a estar ayudando En recolectar Mas Mas cupones Porque tenemos Otra forma De recolectar Cupones Ok Entonces Si ya lo saben Compren Si van a comprar Pues compren este Yo les recomiendo Que tampoco compren Estas piedras Porque a lo largo De todo su trayecto De entrenadores Pokémon Pues les van a estar Regalando estas piedras Cuando ganen Las batallas Y pasen de misiones En misiones Y bueno También atrás Vimos que nos pueden Estar regalando De esas piedras Otra forma Bueno Les voy a mostrar Donde Donde nos están Regalando las piedras Para que tampoco Se me confundan Mucho Pues aqui en los desafios En los logros Ahi esta Y por aqui Vamos a observar Que mira Tenemos esta Meseta serena Me imagino Que cuando pasemos Esta Pues nos van a estar Regalando esta piedra Que la verdad Se agradece bastante Aqui tenemos Aquí tenemos otra Piedra reparto Que nos va a estar Olvidando lo bastante Si es que completamos La cueva fulgor Y asi el costa Confi Que tambien nos van a estar Regalando esta Que pues yo de aqui Ya tengo varias De esta piedra Y tengo De la De De la amarillita Estas dos no me han salido Me imagino Que nos van a estar saliendo A lo largo del juego Asi es que Te digo que no No las llegues a comprar Vale Otra forma de conseguir Los cupones facilmente Pues es Esperando Amiguitos Como pueden observar Pues aqui yo Tengo el contador De cupones Que Que te tienes que esperar Un dia completo Mas o menos Creo que son como Unas 24 23 Algo asi 22 horas De que te tienes que esperar Para recolectar este cupon Al principio Pues si son Son menos Creo que te da como Unos 100 cupones Algo asi Pero A medida que vas Avanzando el juego Y te vas Recolectando cositas Pues Te van dando Un poquito mas Por ejemplo Yo creo que ya Me estan dando 200 200 cupones Que Que la verdad Se agradecen bastante Y se nota Pero bueno Aqui tenemos esto Como puedes conseguir Mas de estos Cupones Aqui tenemos La La replica De pokeball No se si esta Te la regalan No lo recuerdo Ven si esta te la regalan Pero bueno Este te va a dar 20 20 cupones A los que ya Tienes agregados Por ejemplo Si has iniciado El juego Y tienes 100 No se cuantos Ahorita te den Al principio Pues le suman 20 Entonces cada Que inicie sesión O cada que pasen El dia completo Las 24 horas Pues te van a estar Dando mas 20 Que serian 120 Y asi sucesivamente Por ejemplo Este esta dando 30 Este te esta dando 40 Este te esta dando 10 Porque creo que Esta Esta honorable Necesitas Comprar 10 adornos De la De aqui De la tienda De Y te Te van a regalar Automaticamente Esta Entonces Ténganlos en cuenta Si van a comprar Pues compren Lo que sea Indispensable Que a lo mejor Ya hago Un video Despues De esto De que Que comprar Con los Que comprar De adornos Para que te ayude En progresar Bastante En el juego A mi me ha funcionado Y yo la verdad Que no 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 me rompí la cabeza Viendo que Cuantos tickets Tenia Cuantos cupones Tenia Bueno es cierto Yo me compre Elote Pero Pero tambien Tu lo puedes Farmear poco a poquito Digo no desesperes Cada vez entra Recupera tus cupones A las misiones Y a medida Que pase el tiempo Lo vas a estar Consiguiendo Y teniendo Esos cupones Para precisamente Comprar Los adornos Que necesitas Y tenemos La replica Que nos va a estar Dando 50 Yo con todo esto Ya estoy ganando Unos 200 cupones Al dia Entonces Eso esta bastante genial Hay veces que Ni abro el juego Hay veces que Grabo asi Rapidamente Y me grabo Dos videos Al dia Entonces Pues no puedo Recoger el otro El otro ticket Pero La verdad Que me ha funcionado Si ustedes son Constantes En recolectar Todos esos tickets Todos los dias Pues les van a estar Dando todo el dinero Perdón Todos los cupones Y basicamente Lo van a estar Consiguiendo Sean constantes No se desesperen Y ya Entonces tambien Tienen lo de los desafios Que les va a servir Bastante coqueto Para conseguir Esos cupones Que necesitan Para comprar Cositas Amiguitos Y bueno Creo que eso es todo Lo que les Ah si Queria ver lo de la bateria Si es que vamos a hacer Un enfrentamiento Voy a ir para alla Voy a hacer Un recorrido Aparte Que tengo el bonus De la expedicion Vamos a hacer el recorrido Y ahorita que Acabemos No se si pierdo O gane Pues este Regresamos Bueno si Tambien otra forma De hecho la perdí Como pueden observar Porque mis pokemon Todavia no son Lo suficientemente poderosos Pero bueno Ya mas adelante Van a ver que van a ser Los mejores Tambien para Recuperar aqui Una que otra Recetas Y piedras Y todo lo que sea Puedes pagar 10 Yo de hecho Si lo he ocupado Creo que Una o dos veces Solamente por el Por la piedra arcoiris Porque me ha salido Como dos o cuatro veces Y digo no Yo si le quiero recoger Entonces pues gasto 10 Creo que es un buen intercambio De gastar 10 Por unas cuatro piedras Tres piedritas arcoiris Porque no salen Muy frecuentemente Entonces De este lado Si esta bastante bien Que llegues a gastar Esos cupones Creo que es una forma Inteligente de gastarlos Ok Vale perfecto Pues vamos subiendo Nuestros pokemon Que poco a poquito Van consiguiendo Su poder nato Que todavia no les pongo Las piedras correctas De hecho Pero bueno Ahi lo tenemos Hemos gastado aqui Como puede observar La pila Y esta pila Nos cobran 25 Ah la verdad No te recomiendo Que lo hagas Espérate mejor No seas impaciente Cuando Es mas Cuando entres Gástate todas las pilas Y ya despues Dejas el jueguito Para que se siga Recaleta Recaletando Recargando Y creo que son 26 minutos Si en efecto Son 26 minutos Para que Se recargue La bateria No se tu cuantas Tendras Pero bueno Tambien poco a poco Esto te lo van a estar Haciendo mas grandecito Para que Vayas jugando Poco a poco Porque luego Si las misiones Te tienes que Tienes que hacer Un poquito mas Entonces si Eso es lo que yo Les recomiendo Amiguitos No se gasten El dinero Perdón Los cupones En Aquí en las recetas Ok No se las gasten En sacar Rápidamente Al pokemon Porque la verdad No lo vale Tampoco se las gasten Aquí en los cupones En recargar Sus Sus Baterias Porque tampoco No lo vale Mejor esperense Como ya les digo Y asi van Consiguiendo poco a poco Si van a gastar Dinero Si van a Si le van a Verder Perdón El dinero Al juego Pues yo les recomiendo Que se compren Este Este lote Si es un poco Mas caro Que todos los demas Creo que los demas Cuestan como 150 O no se cuanto Costara En su moneda Local Lo pueden ir viendo Ustedes Pero si Yo les recomiendo Que se compren Esto Les van a dar Todos estos lotes Aparte de las Pokeball Aparte de los Pokemon que te traen Ahi Aparte de los Tickets Te van a estar Dando esta La super ball De la master ball Que te van a estar Ayudando En conseguir Este Todos los Todos los Cupones Que puedes Conseguir En el juego Que creo Que son 200 Cupones Entonces Pues tengan Eso en cuenta Ya después Para gastarlos En los adornos Pues les voy a hacer Un video Principalmente En que comprar Al principio Del juego Y ya después Van a ir Desbloqueando Las cosas Mas adelante Para que tampoco Se atormenten Ok Entonces si Creo que eso Sería todo De los cupones Yo apenas Estoy farmeando Para conseguir Mi matchup De un nivel Bastante Bastante Increible Para hacer Las otras Expediciones Y todo Lo demás Entonces Pues si Si quieres Algún Algún Tutorial De algo Preciso Por ejemplo Los entrenamientos Que a lo mejor Yo hago Un video De los Entrenamientos De las recetas De los adornos De pasar las fases Que bueno Yo me atore en alguna Pero creo que ya Con estos Pokémon Voy a estar avanzando Bastante Bastante mejor Si algo Algo Quiere saber No dudes En comentarlo Aquí abajito Yo los voy a estar Leyendo todos Y pues La idea Que se me haga Más interesante Pues Este La haremos En tutorial Ok Para que todos Estén contentos Y felices Así que pues Nada Por aquí voy a dejar El video Del día de hoy De verdad que Espero que te haya gustado Déjate un grandioso Like Y nos estaremos viendo En la próxima Bye bye Bye